Ahora lo primero presento a los ponentes que me acompañan en este panel. Aquí en este salón tan agradable de la Fundación PONS que tenemos, me acompaña Mariano Silveira, que es vicepresidente de Asuntos Públicos de Cabify. Buenos días, Mariano. ¿Qué tal? Buenos días. Y también Itziar García, que es directora de Comunicación y de Relaciones Institucionales de BlaBlaCard para España y Portugal. Hola, Itziar. Hola, buenos días. Y a través de videoconferencia nos escucha también Miguel Ruiz, que es presidente de ATUV, la Asociación de Transportes Urbanos y Metropolitanos, y también presidente de la EMT de Málaga. Buenos días, Miguel. Muy buenos días. Y por último, desde Barcelona, Timo Buetevich, que es el CEO de Kultra. Lo primero, Timo, discúlpame por cómo acabo de pronunciar tu apellido, pero tampoco es fácil. Timo, no sé si nos ha escuchado. Bueno, parece que tenemos un problema con la conexión con Timo, que no sé si nos está escuchando. Vamos a tratar de solucionarlo. Mientras tanto, para arrancar la mesa, si os parece, vamos a proporcionar algunas cifras, un poco de contexto antes de arrancar el debate. Según la Comisión Europea, el 30% de las emisiones de CO2 que se generan en la Unión proceden del transporte y más de un 60%, en concreto, provienen del vehículo privado, que además genera tráfico, congestión y que es un medio de transporte, como sabéis, tremendamente ineficiente. Según los diferentes estudios que existen, solo se utiliza un 5% del tiempo total, el 95% restante es un medio de transporte que está aparcado y que, por tanto, no se utiliza. Así que parece indudable que tenemos que avanzar hacia nuevas formas de movilidad que sean más sostenibles, más eficientes, más inteligentes, si queréis. Pero la realidad es que todavía queda mucho por hacer. Solo en la ciudad de Madrid, por poner un ejemplo, el 4 de cada 10 trayectos se siguen realizando a día de hoy en vehículo privado, según la encuesta de movilidad regional, que es la última edición que se publicó en 2018. Por poner el contrapunto, la cara ve a todo esto, es verdad que la semana pasada conocíamos una encuesta de Smart Mobility, ya digital, que indicaba que un 65% de los encuestados reconocía que había reducido su uso o su dependencia del vehículo privado gracias a la aparición de nuevas opciones de movilidad compartida. Un 63% incluso decía que podía renunciar al vehículo privado si estas alternativas se potenciaban, se consolidaban en sus ciudades. Así que quizá la parte más difícil, que es la pedagogía, la de llegar al usuario, sí que está avanzando. La primera pregunta que os quería hacer en una ronda rápida para abrir el debate ahora es precisamente a qué retos o qué barreras creéis que tenemos para avanzar hacia nuevas formas de desplazamiento que sean más limpias, más sostenibles, más eficientes. Y si creéis que estamos ante un nuevo paradigma, porque el otro día veía que se cumple justo 100 años desde que Henry Ford implantó la producción en cadena del Model T, que de alguna manera revolucionó la movilidad personal en la época y democratizó el acceso al vehículo privado. No sé si creéis que en términos de movilidad personal y de transporte estamos ante una nueva era, ante un punto de inflexión. Y no sé quién quiere abrirse a romper el hielo. Mariano, no sé si... o Itziar, que por lo menos a vosotros os veo la cara. Sí, seguro. Bueno, primero gracias por la invitación, encantado de estar aquí. Y sí, nosotros claramente vemos que esto es un cambio de paradigma. Lo que pasa es que estamos recién en el inicio y esta es una transformación que será realmente muy profunda y que todavía está en pañales, no ha empezado. Desde el punto de vista, tú mencionabas la cantidad de desplazamientos que se siguen haciendo en las ciudades en torno al 30 o 40% siguen siendo en vehículo particular, pero quizás desde el otro punto de vista, teniendo en cuenta que hay otro 30 o 40% que es en base a transporte público, que seguirá, debe ser y seguirá siendo la columna vertical de todo el transporte y la movilidad en una ciudad. Pero todas las nuevas alternativas de movilidad en el entorno urbano, ya sean VTC, taxis, patinetes, bicicletas, no representan, digamos, no representan ni en torno al 1 o 2% de los desplazamientos. Estamos lejísimos de poder, digamos, ofrecer ese frente de alternativas de forma simple, de forma segura, de forma intuitiva para que los usuarios realmente tengan una opción para dejar su vehículo en su casa y para eso la tecnología tiene muchísimo que decir, claramente. Entonces, esto es una transición, es una transformación que tenemos que tratar de acelerarla y hacerlo lo más rápido posible. Claramente no podemos si no lo hacemos de forma conjunta con la administración, a todos los niveles, tanto a nivel de ayuntamientos como comunidades y gobierno nacional. Y creo que lo primero que tenemos que hacer es empezar ordenando, ¿no? Tratar de dar una armonización y un orden y una homogeneización y una unidad de mercado que haga que la movilidad, que uno podría interpretar que la movilidad es local, es de la ciudad. Es verdad, hay cosas que son muy locales, muy de la ciudad, pero hay unas verticales y unas premisas que son realmente transversales a todas las ciudades, ¿no? De hecho, si todos estamos de acuerdo que la tecnología será la principal palanca que acelera todo este proceso de transformación de la movilidad, es una movilidad mucho más eficiente, más segura y más sostenible, la tecnología no es local, la tecnología no puede ser nunca a nivel local, la tecnología una de las grandes ventajas que tiene es precisamente la escalabilidad y esa facilidad que tiene de poder llegar y eficientizar mucho los procesos y mucho las experiencias. Entonces, creo que hay mucho por hacer, mucho por conversar, mucho por dialogar. Hay buenas perspectivas en el horizonte. Está la ley de movilidad sostenible, que estamos muy optimistas de que realmente ayude a cambiar las cosas y a dotar de estabilidad jurídica a todos los players en el sector. Y está la ley de cambio climático y transición energética, que también pone una presión a las ciudades y los ayuntamientos para que de una vez por todas realmente tomen acciones y restrinjan mediante zonas de bajas emisiones el acceso al vehículo particular. Eso acelerará mucho, seguramente, esta rueda que necesitamos que se active lo más pronto posible. Muy bien, Mariano. Itzea, ¿cómo lo ves tú? Bueno, pues comparto muchísimo de lo que ha dicho Mariano. Bueno, creo que este año hemos visto como teníamos todos un reto y en el que se ha juntado luego gente con lo importante y creo que va a haber un consenso en que cuando salgamos un poco de esto tenemos otro gran reto que mencionabas tú, que es el de la sostenibilidad, que además es absolutamente inaplazable. Tenemos que participar todos los actores en algo que es verdad que ha empezado ahora, pero que va muy rápido. Estamos transformando el sector de la movilidad de una forma muy rápida. El otro día escuchaba a Margarita del Val en las noticias que hablaba de por qué era necesario seguir investigando en España en relación a la vacuna y demás y decía porque en el propio proceso de la innovación se detectan nuevas innovaciones y yo creo que eso está pasando en el sector de la movilidad y es muy bonito. Madrid se ha convertido en una especie de hub de movilidad y en muchos procesos de innovación estamos detectando innovaciones que son claramente positivas para nuestras ciudades, para nuestra movilidad interurbana, que es más lo nuestro en la Blacar y que están facilitando que vayamos en el buen camino. En cuanto salgamos un poquito de esto, insisto, veremos que el gran reto es el de la sostenibilidad y que además no podemos ir hacia una forma de movilidad que no sea muy eficiente, muy sostenible y muy optimizada. Muy bien. Miguel, no sé si nos escuchas. Sí, sí, perfecto. Genial, pues no sé si quieres aportar también tu punto de vista en esta primera ronda. Sí, efectivamente la movilidad estaba de moda y sigue de moda. Sí que es verdad que antes de la pandemia pues veníamos ganando tanto el transporte colectivo como todos los modos alternativos que han surgido en los últimos años. Veníamos ganando al vehículo privado, estábamos de una forma u otra componiendo un sistema nuevo, un ecosistema nuevo de movilidad muy interesante con un futuro muy halagüeño. Había estudios en muchas ciudades europeas y americanas donde se veían que los jóvenes ya no tenían deseo de comprar coche. Esa industria clásica que tú comentabas antes de Ford hace 100 años estaba por fin empezando a caer, sobre todo en ciudades, por ejemplo, las siete grandes ciudades americanas. Como decía el año pasado el estudio de la American Public Transport Association, la tuca americana, decía que se empezaba a notar con una fuerza tremenda que los jóvenes de los Estados Unidos, el país donde inventó el Ford y John Ford, pues que dejaba de tener entre sus elementos primarios de deseo humano el tener un coche en propiedad. Bueno y esto sin embargo ha cambiado muy poco tiempo, es uno de los efectos derivados de la pandemia, es una nueva pandemia como alguno de los ponentes anteriores ha dicho, se están vendiendo más coches, coches antiguos, coches con motorizaciones de 20 años, lo cual es terrible porque es un cambio de nuevo hacia atrás de que es una absoluta pena, pero que bueno tenemos que entender que esto podrá ser reversible, tendrá que ser reversible, vamos a seguir luchando contra ello en cuanto la pandemia remita y retomar lo que estábamos haciendo. Desde Atuc vemos muy claro que los nuevos modos de movilidad alternativos son aliados del transporte colectivo. Como decía antes Mariano, en una ciudad sostenible el eje vertebral es el transporte colectivo. Hoy por hoy las empresas que están en nuestra asociación, en Atuc, estamos transportando la friolera de 4.000 millones de viajeros al año en España, es decir, es el modo mayoritario, masivo, que usan los españoles para desplazarse en las ciudades. Las bicicletas, los patinetes, las motos, etcétera, son todavía anecdóticas, pero en Atuc creemos en ellas, creemos en ellas hasta tal punto que hemos modificado los estatutos de la asociación y hoy día Atuc, que es la asociación de transporte humano colectivo, donde están los metros, los tranvías y los autobuses y los terrenos de cercanía de este país, empresas públicas y privadas, moviendo estos 4.000 millones de viajeros, hemos entendido por unanimidad que todos estos modos alternativos son complementarios de nuestro servicio y, por lo tanto, le queremos dar un espacio en nuestra asociación y en ello estamos. Una primera fase ha sido dejar entrar las bicicletas, las bicicletas compartidas. Estamos trabajando desde Atuc con grupos de trabajo, con comisiones de trabajo en el ámbito de la bicicleta compartida y que está funcionando estupendamente. A partir de aquí, pues queremos también dar entrada al car sharing, de free floating y al resto de modos alternativos. Pensamos que todos sumamos, somos unos convencidos del mobility as a service, de este término, de este concepto que veníamos trabajando y que va a ser objeto de esta mesa redonda, que veníamos trabajando mucho y bien y que ahora, pues de alguna manera u otra, pues se ha visto trastocado con todo lo que está ocurriendo, pero que entre todos tenemos que ser capaces en un futuro inmediato de potenciarlo y de dar cabida a, bueno, pues a todo lo que se ha dicho, se ha hablado y se ha pensado en el sentido de la última milla, la milla intermedia, la colaboración entre grandes modos masivos y modos más minoritarios personales de movilidad personal y un largo etcétera. Yo creo que va a ser un... la salida de la pandemia va a ser apasionante porque, por un lado, nos va a permitir a todos los medios masivos de transporte, por ejemplo, los autobuses urbanos en España que no tenían modo de dar cabida al mobility as a service, por ejemplo, validadoras con códigos QR, sistemas de pago que pudieran ser compatibles con una aplicación móvil, eso hay que adaptarlo, eso requiere de una tecnología que a lo mejor ciudades grandes como Madrid, Barcelona, Sevilla, Málaga, Valencia lo teníamos, pero en ciudades medianas y pequeñas, pues no tenían sus sistemas de monética adaptados a estas nuevas tecnologías y ahora pues vamos a poder hacerlo, incluso el plan de recuperación y resiliencia, estos fondos de la Unión Europea, que va a haber mucho dinero, van a permitir el reconfigurar los modos de transporte colectivo para aceptar el pago con estas nuevas tecnologías, ¿no? En definitiva, bueno, hay muchos retos, evidentemente, es un momento interesante, hay que tomárselo con optimismo, pensar que cuando salgamos de la crisis vamos a hacer algo incluso mejor de lo que teníamos algo y que lo vamos a hacer muy aceleradamente. Ojalá que esos fondos europeos nos ayuden y en cualquier caso esto es algo que, como antes ha dicho en la ponencia anterior Alfonso Gil, presidente de la Comisión de Transportes de la FEMP y al que yo quiero agradecerle su intenso trabajo que está haciendo al frente, como digo, de la Federación Española de Municipios y Provincias, o sea, de los ayuntamientos, en cuanto al transporte público y sobre todo el transporte colectivo, pues es muy importante que las nuevas leyes que las vamos a tener en vigor este próximo año, muy al principio, la Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte y la Ley de Transición Energética y Cambio Climático, dos leyes muy importantes, ambas dos, como ha explicado Alfonso, van a estar muy en línea con lo que estamos hablando. Es decir, legislativamente va a ser imprescindible y necesario por ley en España que las ciudades tengan unas zonas restringidas de emisiones, que sean los modos colectivos los prioritarios y los ayuntamientos no van a tener más remedio que seguir esa vía, con lo cual vamos a ir muy rápido. Primero, porque va a haber un auge económico después de la pandemia significativo y, segundo, porque la legislación nos va a acompañar. Yo creo que es un tema muy interesante, muy necesario y, desde luego, desde ATU, desde los operadores de transporte colectivo, estamos totalmente a favor de esta coordinación de modos, de esta movilidad planificada. Hay mucho que hacer, hay mucho que hacer, evidentemente, pero estamos en la situación de ayudar, de pensar, de idear y de colaborar con todos esos modos alternativos. Muy bien, Miguel. Seguro que a lo largo de la mesa podemos abordar esos desafíos. Creo que todavía no tenemos resuelto el problema con Timo. Así que vuelvo a ti, Mariano. Lo mencionabas antes, ¿no? En este debate no estamos solo los ciudadanos, los operadores de movilidad, algunos de los que estéis aquí representados hoy. Las instituciones, los decisores públicos juegan un papel fundamental en todo esto a la hora de impulsar esa transformación del sector. No sé si crees que es necesario cambiar el marco regulatorio del sector. Sé que sí, ahora nos contarás. Y no sé si crees que esas iniciativas regulatorias que mencionabais antes, Miguel o tú, la Ley de Movilidad Sostenible que acaba de terminar su consulta pública, la Ley de Cambio Climático, son buenas oportunidades para profundizar en esos cambios. Sí, totalmente, de acuerdo. O sea, creo que son cambios muy ambiciosos y muy necesarios, sobre todo, ambos, y que estén realmente conectados entre sí, es algo positivo. Pero creo que quizás habría que ir un poco a la raíz del problema, ¿no? Volviendo a conectar con la pregunta anterior, ¿cuál es el verdadero desafío que tenemos por delante? En definitiva, las ciudades existen, depende de la ciudad que se trate, pero existen actualmente una gran cantidad de alternativas de movilidad. Se mencionaba recién, algunas de ellas son masivas o públicas, otras son más individuales o discrecionales o de punto a punto. La realidad es que todas son buenas, todas son necesarias entre sí, pero hay una gran constante que las une, una gran variable, digamos, que las debería poder contar entre todas. Así es que la tecnología es la única herramienta posible que te permitirá que todas las opciones, toda la oferta de movilidad disponible en una ciudad pueda copiar de la mejor manera posible a la curva de demanda de una ciudad. Nos hemos dado cuenta durante la pandemia que ahora, si ya de por sí era complejo interpretar la demanda de una ciudad en todo momento por diferentes contextos, tráfico, lluvias, infinidad de cosas que suceden en una ciudad, el comportamiento de la gente realmente es muy difícil de interpretar y de adelantarse, pues ahora mucho más. Ahora se ha sumado la variable de seguridad, de certidumbre, de necesidad de información y ahora realmente nos cuesta mucho más todavía interpretar cómo se mueve la gente, cómo quiere moverse y cómo son esos comportamientos. Eso define una curva de demanda de movilidad diaria que es totalmente impredecible, es cambiante día a día y la única manera de poder adaptar toda la serie de ofertas de movilidad que existen y ahí entran todas las alternativas de movilidad tanto públicas como privadas, masivas como individuales o discrecionales, es de la mano de la tecnología. La primera gran necesidad que tienen es que entre sí se comuniquen, hoy están totalmente desconectadas. Las plataformas sí podemos tener una oferta de movilidad multimodal, ofrecer taxis, VTCs, patinetes, bicicletas, pero estamos totalmente desconectados de momento con la oferta de transporte público. Entonces tenemos que buscar integrar y que se hablen todas entre sí, tenemos que buscar que crezcan las opciones de movilidad y que puedan copiar de una mejor manera esa curva de demanda a diario, porque eso va a hacer que la oferta de movilidad sea mucho mejor y esté mucho más disponible y accesible para la gente y sobre todo que por supuesto todas esas opciones de movilidad sean sostenibles, que sean modelos rentables entre sí. O sea que tanto el transporte público, que en muchos casos es terriblemente deficitario, como algunas alternativas de movilidad, como pueden ser los patinetes, que se ha demostrado que solamente cuesta buscar la rentabilidad en esos modelos. Aquí la clave es cuando la administración participa, tomando decisiones, tiene que dotar de la suficiente estabilidad y seguridad jurídica para que los modelos a todos los niveles, ya sea el taxi, ya sean las VTCs, ya sean las patinetes, tengan esa estabilidad de poder invertir, poder innovar a 10 o 20 años vista, que es como realmente las innovaciones funcionan, uno no innova, no invierte, no construye equipos, no atrae científicos de datos a tus equipos para poder innovar en un mes y se acabó. Esto lleva años, mucho dinero, muchos recursos, mucha cabeza y tenemos que tener una estabilidad jurídica fundamental por adelante para poder seguir apostando, para poder seguir invirtiendo y para poder seguir aportando valor en esa transformación, que es claro. Entonces ahí, plenamente convencido de que esta ley de movilidad sostenible será un hito que esperemos cambie y ordene, realmente ordene este lío, esta complejidad que hay. Solo por mencionar un ejemplo, pongamos por delante que no hay nada más importante que la seguridad de las personas. Y esto, la DGT ha sido siempre pionera en este sentido, ha sido un organismo que realmente ha transformado la vida de las personas, ha mejorado la calidad de las personas, disminuyendo año a año los accidentes viales y lo ha hecho a golpe de fuerza, a golpe de decisiones, a golpe de innovar, pero a golpe también de analizar y de estudiar y de generar un sistema homogéneo de señalización, de velocidades, de restricciones, de limitaciones. Y si realmente la DGT hemos considerado que, porque la seguridad es una cuestión de Estado, trasciende a las comunidades, trasciende a los ayuntamientos y existe una única regla, una única condición para todos, ¿por qué no podemos considerar que la movilidad debería ser igual? Es exactamente igual de importante, es exactamente igual de relevante y no deberíamos poder tener 50 o 70 o 90 casos diferentes en las ciudades con distintos medios de pago, distintas posibilidades de integración, distintos sistemas de dock, de bicicletas o de patentes, porque es un caos, es súper complejo y es imposible que las compañías, las compañías tecnológicas, las compañías que innovan nos podamos adaptar a ese altísimo nivel de complejidad. Es realmente muy complejo y lo hace realmente poco viable. Entonces necesitamos orden, homogeneización, certidumbre y reglas claras. Precisamente sobre las palancas para que los negocios en el ámbito de la movilidad sean rentables, os quería preguntar más tarde también sobre fórmulas de colaboración público-privada entre operadores privados y el transporte público, pero antes quiero preguntarle a Itziar, dentro de esa curva de movilidad de la que hablabas, Mariano, un peso muy importante lo tienen los trayectos diarios, rutinarios que hacemos al transporte de vuelta a casa, a la universidad y dentro de esos trayectos, en países como en Francia, por ejemplo, que sé que conoces bien el modelo de allí Itziar. El carpooling es una opción muy aceptada, digamos, que está muy arraigada en su cultura. No sé qué medidas crees que se pueden poner en marcha en España, copiando un poco el modelo francés para impulsar el carpooling en un uso más diario, no solo para viajes interurbanos. Y también por no mantener el debate únicamente dentro de los grandes núcleos de población dentro de las ciudades, si crees que también puede ser una buena opción para conectar quizá pueblos, núcleos de baja presión demográfica, zonas a lo mejor alejadas de las grandes ciudades donde hay alternativas de movilidad que no llegan y que tampoco sería eficiente que llegaran, pero donde quizás el carpooling sí que puede ser una buena opción. Completamente. Un montón de cosas aquí. El coche compartido tiene mucha tradición. Hay países en los que incluso tiene más tradición. Se ha hecho toda la vida, siendo realistas. Tiene más tradición, por ejemplo, en Alemania que en Francia. En Alemania sí que se empezó a utilizar al final de la Segunda Guerra Mundial. En Francia fue donde nació Blas Lacar hace 12 años. España fue el primer país en el que desembarcó Blas Lacar hace 10 años. Y sí que en Francia existe un modelo que es el que decías, que se llama Blas Lines, que es el modelo de coche compartido para convioting diario. Aquí hay que diferenciar un poco entre movilidad urbana y movilidad interurbana. En la movilidad urbana sí que ya está, yo creo que más que demostrado que ya no se necesita poseer, que se necesita acceder, ¿no? Y todos sabemos que lo que queremos es poder hacer un uso eficiente, rápido, útil, económico de la movilidad urbana, de las distintas opciones que hay en la movilidad urbana. En la movilidad interurbana sigue siendo un poco distinto porque se sigue prefiriendo el coche. El 76% de los viajes de entre 100 y 800 kilómetros que se hacen a día de hoy siguen siendo en coche. Y sobre todo porque se valora esa conexión punto a punto, ¿no? Porque no tienes que ir, digamos, por ejemplo, de una pequeña localidad a la capital de provincia, de esa capital de provincia a otra capital de provincia y de esa otra capital de provincia a tu punto. Ese es uno de los puntos clave en los que estamos trabajando en Belo Lacar, como decías, que es la conexión de localidades más pequeñas. Lo estamos haciendo con un algoritmo que se llama de paradas inteligentes, que en traducción significa, por ejemplo, vas a ir de Talavera de la Reina a Badajoz, que son dos poblaciones que sí que tienen una conexión directa relativamente sencilla. Entre medias encontrarás Trujillo, encontrarás Mérida, pero también encontrarás vivares, pequeñas localidades que normalmente no tienen una conexión directa entre distintos puntos o que si la tienen tienen una frecuencia relativamente baja. Lo que propone este algoritmo es al usuario que publica ese viaje, es decir, bueno, si pasas a recoger a este usuario, tú consigues completar un poco más tus asientos vacíos, al pasajero le facilitas esa conexión directa de punto a punto con lo que supone el ahorro económico de tiempo y conseguimos desbloquear una posibilidad de movilidad que existe porque las infraestructuras en cuanto a carreteras en España son impresionantes y tenemos la posibilidad de que por donde pase ese BlaBlaCar haya usuarios que optimicen ese recurso y que optimicen ese viaje. BlaBlaLines es un ejemplo de lo que decía Mariano que apuntaba a la seguridad jurídica y a estas leyes que tenemos por delante que yo creo que tienen que ser muy ambiciosas y ser a la vez muy realistas. Y muy ambiciosas porque no puede ser algo que pensemos de hoy para mañana en el corto o medio plazo, tiene que ser algo que pensemos en un largo plazo en el que la movilidad va a evolucionar de una forma muy rápida porque la tecnología siempre hace que todos los avances crezcan de una forma muy exponencial. Y dentro de esa ambición lo relaciono con BlaBlaLines porque la seguridad jurídica es innegable que es importante para las empresas y es absolutamente innegable que es muy importante para los usuarios, pero también es importante para esa innovación que mencionábamos antes. El ejemplo de BlaBlaLines es muy claro, en Francia existe, se está desarrollando y hablando con distintas administraciones en España, regionales o locales, nos piden que ese modelo venga a España, pero si no contamos con un marco que favorezca que nosotros traigamos ese modelo, quizá no sea el país que prioricemos. Entonces también es muy importante para la innovación dentro de un país. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué áreas de mejora hay? Pues yo creo que la buena noticia es que podemos hacer todo porque no está hecho nada. En el sentido de en Francia el coche compartido se empezó a definir en la ley en el año 2005. Desde entonces ha habido muchas actualizaciones. En la reciente ley de movilidad francesa de diciembre del año pasado hay un impulso muy claro, medidas muy claras, desde impulsar carriles de uso compartido de coche, aparcamientos de estacionamiento de coche compartido, promoción de la subvención directa por parte de gobiernos, de administraciones regionales y locales al coche compartido. Pensemos que BlaBlaLines también para los usuarios tiene un margen de ahorro económico limitado y entonces todo eso, si de verdad crees en eso, se tiene que promover. Y si de verdad crees en eso es porque tienes que ser realista, como decía antes, y decir, tenemos coches muchísimos, el 76% que está haciendo todos esos trayectos con una ocupación de una coma 7 personas por vehículo. Si hemos construido esos vehículos que son tan costosos y si estamos manteniendo esos vehículos que son tan costosos, lo que tenemos que hacer como mínimo es optimizarlos, hacer que ese recurso que ya está en la carretera pueda ser optimizado. Entonces yo creo que la buena noticia es que tenemos muchas cosas por hacer y que se pueden hacer. Muy bien, me dicen que Timo no ha podido conectarse ahora mismo, que tiene algún problema técnico. Vamos a ver si a lo largo de la mesa podemos recuperarle. Miguel, quería preguntarte a ti, hablábamos antes de esa encuesta de Smart Mobility Idea Digital, dice los datos de este estudio que el 25% de los usuarios combina en el mismo trayecto el transporte público con otras alternativas de movilidad compartida. Y en ese sentido quería preguntarte por lo que ya apuntabais, tanto Mariano como tú, al inicio, cuáles son las opciones o cómo pueden las instituciones facilitar la colaboración público-privada entre operadores de transporte público y operadores privados de alternativas de movilidad compartida. Y también quería conocer un poco más cuál es tu visión sobre el futuro del transporte público, hacia dónde creéis que va a evolucionar en los próximos años. Bueno, para empezar, la colaboración público-privada es un hecho desde hace mucho tiempo. Recordar que en la misma operación del transporte público, muchas de las empresas, de hecho la mayoría de las empresas que prestan servicio de transporte público en España son empresas privadas. Es decir, hay más empresas privadas dando servicio de transporte público que empresas públicas. La colaboración es muy intensa, hasta tal punto que incluso se han confundido o se han mezclado operaciones, por ejemplo, las bicicletas públicas, muchas de ellas, me refiero a las bicicletas compartidas, muchos de estos sistemas son incluso explotados por las propias operadoras del transporte público. O sea, esa colaboración público-privada está desde el inicio y se está intensificando y yo creo que no tiene ningún problema en que siga un recorrido bastante satisfactorio en los próximos años. Quizá lo que sí pasa es que muchos de esos operadores, sobre todo de los que han establecido sistemas muy novedosos como los patinetes o la moto eléctrica, etcétera, o esa bicicleta sin estación base, son sistemas muy novedosos y el mercado se está decantando por un sistema que todavía no sabemos cuál va a ser o unos sistemas que no sabemos cuáles son y que de alguna manera en ese periplo pues hay una mortandad de empresas realmente brutal. Por ejemplo, recordemos el tema de la bicicleta china. Ha llegado, ha habido en España algunas ciudades que han llegado a tener hasta 20 marcas y 20 empresas distintas de bicicletas, de operadores del este de Europa, que no tenían en España ni siquiera una base sólida, sino que ponían las bicicletas en la ciudad y se marchaban a su país, a Rumanía, a explotar las bicicletas públicas compartidas. Esto, bueno, pues todo estos sistemas están dentro de un ecosistema que tiene que, por selección natural, Darwiniana Pura se quedará en algo que no sabemos exactamente qué será, pero quedarán unas pocas, las ciudades tendrán que planificar y a partir de la planificación herramientas como el Mobility Asset Service pues serán muy integradoras y facilitarán que de alguna manera esto avance. No va a ser fácil, de todas maneras, más allá de que estos operadores que, bueno, de alguna vez tienen que poner un activo en la calle para ver si funciona o no, con una competencia feroz, porque las barreras de entrada son mínimas, tienen que sobrevivir, tienen que, lo decía antes creo que Mariano, la rentabilidad de estos sistemas es más que dudosa. Entonces, a partir de ahí, para que realmente podamos integrar y pueda haber una colaboración público-privada 100% entre un servicio público, ya sea público-privado, pero servicio público, y estos modos alternativos de movilidad personal, en mi criterio el gran hándicap es la tarificación. La tarificación es la gran incógnita que hay que resolver, hay que poner de acuerdo a todos los operadores en la cadena de origen a destino, cada uno tiene que cobrar una parte. Entonces, ¿qué parte va a cobrar? Porque el usuario no quiere que se le cobre por cada una de esas etapas, esa es la clave de este asunto. Entonces, a partir de ahí, ¿cómo llegar a esos acuerdos de tarificación? Todavía en España no hay ninguno que esté funcionando plenamente, aunque técnicamente es posible. Segundo, aparte de la tarificación, tienen que estar resueltos los temas técnicos. Como he comentado antes, en muchas ciudades los autobuses urbanos, por poner un ejemplo, no tienen sistemas de lectura de códigos QR, ¿no? Que pueda ser un poco lo más natural para que esto funcione. Y, bueno, en definitiva, esa colaboración va adelante. Como decía antes, yo soy un confiado de que esto, estoy absolutamente seguro de que esto va a ser el futuro de nuestras ciudades en cuanto a la movilidad, el poder colaborar de forma público-privada, de origen a destino, con distintas etapas y distintos modos de transporte. Aunque haya que resolver estos retos que acabo de comentar. Y, respondiendo a tu pregunta, la segunda parte, en cuanto al transporte público, nosotros, bueno, estamos, como todos los sectores, pasando una etapa muy difícil, con una facturación aproximada del 50%, tanto en viajeros como en ingresos, con respecto a lo que teníamos antes de la pandemia. Ya sé que muchas de las personas que nos están escuchando dirían, ya me gustaría en mi negocio tener el 50%, porque estoy en un valor inferior. Pero no hay que olvidar que nosotros, los operadores de transporte público, estamos obligados a dar servicios, incluso cuando sabemos que no hay clientes. Es decir, tenemos autobuses nocturnos, autobuses por la tarde-noche cuando hay toques de queda, pero que tienen que estar ahí dando servicio, porque, en el fondo, nos debemos a la ciudad y nos debemos al servicio público que desempeñamos. Entonces, todo esto pasará, pasará, estos volúmenes que comento del 50%, en algún momento empezarán a crecer, sin ninguna duda, y volveremos a niveles muy parecidos a los que teníamos antes de la pandemia. Si bien es verdad que hay elementos nuevos, por ejemplo, el teletrabajo, que ha llegado para quedarse y, evidentemente, eso nos va a quitar una parte de la movilidad anterior a la pandemia, esa nunca más va a volver, porque si el teletrabajo representaba el 2-3% del total de los trabajos antes de la pandemia, ahora estamos hablando de un 30 o un 40%, y hay quien dice que mínimo el 20%, 30% tenemos que contar con ello en etapas post-COVID, pues, evidentemente, va a haber un impacto importante en nuestro sector y, sobre todo, en aquellos sectores que han necesitado de mucho capital, por ejemplo, los metros y los tranvías, que son infraestructuras muy costosas y que se han elaborado, se han construido en base a una previsión de clientes durante un número de tiempo determinado, son todas ellas concesiones, y esas concesiones no se van a poder recuperar en el tiempo que les queda después de la pandemia. Por lo tanto, bueno, son situaciones complejas que habrá que ir viendo, que habrá que ver, sobre todo, salir de esto cuanto antes, tratar de recuperar nuestro ritmo de crecimiento, tratar de recuperar nuestra idea de esta ciudad sostenible y tratar de, bueno, de una forma u otra, de que toda esta situación nos pase la factura la menor posible, ¿no? Y podamos volver a una cierta normalidad que, como digo, no sabemos cuál es, pero en el menor plazo posible. He esperado ya a Timo, el CEO de Cultra. Bienvenido, Timo. Yo quería preguntarte, en primer lugar, por los retos que el resto de los ponentes del panel han apuntado ya para avanzar hacia nuevas formas de desplazamiento más sostenibles, más eficientes. También por esa idea que se lanzaba en la mesa antes de que el sector está viviendo un proceso de concentración. Me parece interesante que habléis de esto. Es evidente que hay muchos operadores y que la tendencia es a la concentración o a que queden, quizá, no sé cómo lo ves tú, pero algunos de los más importantes a nivel mundial, algunos quizá específicos en cada uno de los nichos. Me gustaría conocer tu opinión al respecto. Y por último, estamos hablando todo el rato de los ciudadanos. ¿Qué se puede hacer también para contribuir a que empresas, servicios públicos, avancen hacia una movilidad más sostenible? Hola, buenos días. Perdón, el retraso. Tenía un imprevisto. Lo siento muchísimo. Primero voy a empezar con la última pregunta. Nosotros en Cultra, no sé si sabíais, pero alquilamos también no solo a clientes B2C, pero también a clientes B2B. Tenemos en concreto más de 7.000 motos alquiladas a empresas privadas o administración pública. La administración pública hace ya años ha empezado a devalorar positivamente vehículo eléctrico y también el modelo de renting. Entonces ahí, alquilando y haciendo renting de motos eléctricas a largo plazo, es algo que ofrecemos a estas instituciones. Y cada las empresas, las empresas entienden que su cliente final valora mucho la reducción de la huella de carbón, ¿no? De las emisiones, ¿no? Y entonces, en este sentido, las empresas, por ejemplo, que entregan mercancía o entregan comida a domicilio, saben que su cliente final valora de forma positiva el transporte en vehículo eléctrico. Y como nosotros somos líderes en el tema de alquiler y renting de vehículo eléctrico en dos ruedas, estas empresas contratan a nosotros, ¿no? Y luego, a nivel, la segunda pregunta que has hecho es sobre el tema de consolidación y de concentración del sector. Lo veo totalmente. Primero, entran nuevos players, ¿no? O sea, entran empresas que hace tres, cuatro años no existían y empiezan a construir soluciones de mobility as a service, construyendo grandes plataformas, tienen muchos usuarios, y integran en su portafolio cualquier servicio posible, ¿no? O sea, y en esta carrera están varios grandes, pero también algunos locales, ¿no? Que quieren tener una cuota de mercado del más muy, muy grande. Y lo que buscan es integrar cualquier forma de movilidad, sean patinetes, bicis, coches, ride hailing, etcétera, ¿no? Entonces, ahí yo prevé para los próximos tres, cuatro, cinco años una concentración que vamos a tener máximo uno o dos plataformas de movilidad cada cliente final. Lo que significa que van a quedar otros que serán operadores, ¿no? Nosotros podríamos ser un operador en CULTRA ofreciendo servicios a través de estas plataformas, ¿no? Si hoy eres un hotelero en Mallorca, sabes que tienes que revender a través de plataformas como buque. Y lo mismo va a ser pasar con los operadores en movilidad. Necesitamos plataformas de reventa en el futuro y va a ser esta desintermediación del servicio. Y a nivel de concentración, sí, va a pasar mucho porque necesitas escala. O sea, es muy difícil con flotas pequeñas llegar a escala en operations y reducir costes de forma efectiva, ¿no? Y por eso van a sobrevivir unos grandes que saben gestionar estas operaciones que son mega complicadas, ¿no? Y gestionar estas operaciones a un coste bajo. Es un poco mi visión a tus dos preguntas. Muy bien, muchas gracias, Timo. Lo mencionabas antes, Miguel. La crisis del COVID-19 ha cambiado nuestra vida en muchos aspectos. Y una de ellas también es nuestra rutina, nuestras necesidades de movilidad. En ese sentido, yo quería preguntaros, en primer lugar, cómo está impactando en vuestras diferentes plataformas esos nuevos hábitos, el teletrabajo, las restricciones incluso que existen para controlar al virus. Hemos notado también, lo decías tú, Miguel, un descenso importante en el volumen de usuarios del transporte público, quizás por miedo en algunos sectores de la población al contagio. Para mí, la siguiente pregunta ahí sería, ¿cómo podemos evitar que todos esos usuarios que se estaban moviendo antes en transporte público se pasen al vehículo privado? ¿Cómo podemos potenciar las diferentes alternativas de movilidad más sostenibles que existen para que el usuario no elija volver al vehículo privado? Y, por último, ¿cómo creéis que esta pandemia y este cambio en nuestros hábitos de movilidad va a afectar al diseño de infraestructuras y del espacio urbano en general? No sé, Miguel, si por alusiones quieres arrancar tú. Sí, por supuesto. Yo, antes de nada, tengo que decir que ha sido una situación injusta lo que ha ocurrido, porque desde el primer momento de la pandemia hemos visto en televisión, en prime time, a ministros incluso diciendo, recomendando que no se utilizara el transporte público, el transporte colectivo, lo cual, bueno, sin estudios científicos y sin saber nada, pues ha sido un poco duro, ¿no? De alguna manera, yo entiendo que el coronavirus es algo que estamos ahora empezando a entender y ante la falta de información, pues se han dicho cosas que… Pero eso hay que revertirlo, ahora es necesario revertirlo. Desde a tú que estamos trabajando con el Ministerio de Transportes y queremos hacer una campaña nacional que ayude a entender que el transporte público no es contaminante. En colaboración con la UITP hemos hecho y hemos visto y hemos analizado multitud de estudios científicos a escala mundial, en universidades de reconocido prestigio, de las que todos tenemos en la cabeza, artículos, papers redactados por científicos también de reconocido prestigio, han determinado que el transporte público no es contaminante. Es decir, hay una serie de premisas, como son la renovación del aire continua, los sistemas de ventilación que son muy estrictos, la limpieza que se está haciendo, etcétera, que hacen tener con una certeza del 100% claro que el transporte colectivo no es contaminante. De hecho, si analizamos en nuestro país las estadísticas que da el Ministerio de Sanidad, de los más de 800 brotes que se han producido en los últimos nueve, ocho meses, prácticamente desde mediados de abril hasta ahora, en nuestro país, ninguno de ellos se ha producido en el transporte público. Es decir, no hay certidumbre sobre este asunto en el sentido de que pueda pensarse de una manera u otra que el transporte público podría contaminar a los usuarios de dicho servicio. Es más, hay un dato muy importante. En España tenemos más de 40.000 trabajadores en el sector del transporte público urbano y metropolitano. Y la tasa de incidencia del coronavirus en dichos trabajadores está muy por debajo de la tasa de incidencia del coronavirus en los españoles en general. Es decir, si un entorno de trabajo, como es, por ejemplo, un autobús, fuese contaminante, pues es evidente que tendríamos que tener una especial pandemia de conductores de autobús en España. Y es todo lo contrario. Es absolutamente lo contrario. Con lo cual, tanto los estudios científicos como la práctica en sí mismas determinan que el transporte público no es contaminante. Y, sin embargo, se nos ha criminalizado, se nos ha demonizado, y eso ha hecho mucho daño, como bien decíais antes, y es uno de los elementos que ha provocado que la tasa de uso del transporte público haya caído en las ciudades de manera notable y que la gente haya ido a comprar coches de segunda mano con motores de 20 años de antigüedad, lo cual es una auténtica tragedia en su conjunto. Esto hay que revertirlo, evidentemente. Estamos en ello. Estamos en ello. Lo que pasa es que, en este momento, con los toques de queda, con las restricciones de movilidad y con mil cosas, no parece razonable que, en este momento, desde nuestra asociación, lancemos una campaña nacional potente para recuperar el prestigio y la dignidad, incluso, en el uso del transporte público. Esto va a ser objeto del primer trimestre, en colaboración con el Ministerio de esta campaña, y, mientras tanto, tenemos que trabajar en seguir adaptando todo nuestro servicio, tratando de hacer todo lo posible porque siga siendo lo más higiénico y sanitario posible. De alguna manera, de esto vamos a salir, sin duda. Como decía yo antes, en estos meses que quedan, son muy buenos para seguir preparándonos en esta movilidad planificada, en esta movilidad compartida. Por ejemplo, con los sistemas electrónicos que se están implementando y las soluciones de digitalización que estamos ultimando, cuando salgamos de la pandemia habrá muchos más autobuses, muchos más metros, muchos más tranvías preparados para la movilidad planificada. O sea, que hay que tener una visión optimista y yo creo que esa visión optimista es la que nos va a llevar al éxito. Muy bien, muchas gracias, Miguel. ¿Cómo hacemos, cómo evitamos para que todos esos usuarios que se desplazaban antes en transporte público no se pasen al vehículo privado? Mariano, ¿cómo potenciamos esas alternativas de movilidad sostenible? Les pido brevedad porque nos quedan 10 minutos de mesa y me gustaría también plantearos una última pregunta antes de terminar. Bueno, creo que lo hemos hablado ya en las preguntas anteriores. La única manera de evitarlo es ofreciendo más alternativas y que estén al mismo nivel en cuanto a calidad de servicio, en cuanto a seguridad. Seguridad me refiero a la certidumbre que el usuario tenga de poder entrar en un vehículo y que no haya una aglomeración de personas o que se sepa, digamos, que hay unos protocolos que se cumplen de desinfección. Que en el caso de Cabify, el 100% de nuestros vehículos, digamos, además de utilizar los EPIs y demás, tiene una mampara protectora que divida en los habitáculos. Entonces hay una serie de medidas. El tema es la dificultad de darlas a conocer. Entonces la primera reacción del usuario va a ser ir a lo seguro, ir a lo que conoce, y ahí es donde está el problema. Entonces creo que al final la pandemia no deja de ser un cambio como todos, como una transformación. Lo que pasa es que es drástico, es duro, es muy difícil, y la verdad es que nos exige a todos ser mucho más responsables de todas nuestras acciones. Entonces creo que ahí tenemos que seguir apuntando a que la movilidad sea accesible, a seguir apuntando a que la movilidad sea sostenible. Y bueno, habrá que ver la nueva normalidad, cómo vuelve, qué tan rápido vuelve. Somos muy optimistas, por supuesto, pero va a haber que hacer muchas cosas. En cuanto al virus, qué en transportes tradicionales, ¿no? Y eso era lo que nos decían. En verano más o menos hemos estado en actividad en torno a un 55-60%. Ahora mismo estamos en torno a un 25-30%, dependiendo muchísimo de las regiones, de las semanas, de los días, de las provincias, del puente, dependiendo un poquito de todo, pero va cambiando todo muy rápido. Y luego también, teniendo en cuenta que ha cambiado, ha disminuido en general nuestra movilidad y ha cambiado el tipo de desplazamiento que hacíamos. El algoritmo que decíamos antes de conexión de pequeñas localidades se ha disparado porque hemos hecho mucha mejora tecnológica y ha sido uno de los pocos que hicimos durante el confinamiento, porque estábamos prácticamente a cero de actividad y el equipo de tecnología siguió avanzando en esa línea. En un año, en este último año, que ha sido especialmente malo para la movilidad, hemos conectado el 75% de las pequeñas localidades y tiene mucho que ver nuestra tecnología, pero también tiene mucho que ver que ha cambiado la forma en la que nos movemos. Ha habido desplazamientos más largos, antes teníamos desplazamientos más de fin de semana, ocasionales, de un día, de un puente. Ahora, y sobre todo durante el verano, vimos cómo la gente se desplazaba para estar un mes, dos meses, en un mismo sitio. El teletrabajo va a cambiar también mucho nuestros hábitos de movilidad en ese sentido. Entonces, sí, todo ha cambiado. Nos estamos adaptando un poco todos a esto. Hay que pensar mucho en lo que viene por delante y de cara a enfocar lo que viene por delante, creo que hemos hablado de lo público, de lo privado, pero hay una gran parte de responsabilidad que tenemos los ciudadanos en el uso que vamos a hacer de esa movilidad. Y además, creo que estamos muy preparados para ser optimistas, porque, de hecho, antes hablábamos de empresas que han desaparecido y hemos visto, y que yo creo que nos han dejado grandes aprendizajes en innovación también, y que no vale con decir esto vino y desapareció, sino que en el camino hemos aprendido mucho. Y entre las cosas que hemos aprendido es que, por ejemplo, lo que la ciudadanía española no tolera en cuanto a movilidad es que algo contamine, es que algo no sea sostenible. Eso también lo hemos aprendido, pues vamos a contar con esa ventaja para, entre todos, impulsar el camino al que queremos avanzar. Totalmente. ¿Qué impacto habéis notado vosotros en Cultra, Timo? ¿Estáis recuperando niveles previos al COVID o todavía no? Sí, estamos, o sea, este año, como os podéis imaginar, ha sido de todo, ¿no? Enero, febrero, meses muy buenos. Luego, claro, confinados, o sea, paramos flotas totalmente durante seis semanas. La verdad, recuperamos bastante rápido, o sea, tuvimos un mes de septiembre que estaba casi como un 5 o 10% solo por debajo de años anteriores. O sea, eso para mí nos daba mucha esperanza, porque la verdad, digamos, la recuperación hacia la moto compartida fue buena. Y claro, ojalá, si esto en el futuro otra vez desaparecen los toques de quedas, vamos a estar muy bien. Ahora, claro, ahora estamos afectados porque... Creo que el buen mensaje es que cuando abren otra vez toques de queda, etc., las cosas se recuperan bastante rápido. Estábamos hablando antes de movilidad como servicio, lo habéis mencionado varios de vosotros, y antes de terminar este panel quería preguntaros por eso. ¿Cómo podemos impulsarlo? ¿Cómo podemos facilitar que el ciudadano, que el usuario, pueda acceder a la mejor alternativa para cada viaje? Hay administraciones como el Ayuntamiento de Madrid que han lanzado sus propias aplicaciones. Yo quería preguntarte, Mariano, si crees que ese es el camino o si crees que no es la solución más eficiente y que debe apoyarse más en la colaboración público-privada. A ver, la colaboración es fundamental. El diálogo primero entre todos los players es fundamental. Al final hoy, tanto público como privado, lamentablemente todavía no estamos conectados. Y creemos que ahí el ofrecer una serie de alternativas, pero de una forma donde la tecnología tiene un rol fundamental, de una forma accesible, simple, segura, intuitiva, que no haya rupturas ni fricciones, que no le pidamos cosas al usuario que no le aportan valor en la experiencia, en eso en las compañías tecnológicas, da igual si es movilidad, si es entretenimiento, estamos mucho más avanzadas que una administración pública. Entonces, tenemos que aportar valor, tenemos que complementarnos en ese sentido. La administración pública y el transporte público tienen muchos activos, los más eficientes que existen, de una calidad muy buena. Nosotros aportamos valor en mejorar la experiencia, en hacerla mucho más accesible y llegar a muchas más personas. Pero creo que ahí hay todo un desafío. Y sobre todo el otro punto que también me gustaría dejar de mencionar, que es clave, para que la gente también tenga una facilidad para poder pasarse, dejar su coche en su casa y poder pasarse a las alternativas de movilidad, tenemos que también dejarles claro que hay un impacto positivo detrás. Como se decía hace un rato, que esta movilidad sea eléctrica, ya de por sí que sea eficiente, que se ocupen mejor las plazas, el tiempo, los vehículos, eso ya de por sí es mejor y es más sostenible. Pero además, que esa movilidad sea eléctrica, también realmente aportará un valor fundamental. En ese caso, Cabify, ya estamos muy orgullosos de esto de mencionarlo siempre. Hace tres años que somos 100% neutros en carbono, en nuestro core business, o sea, nosotros hacemos movilidad y la movilidad, que como decías, es 30% responsable de las emisiones, nosotros somos 100% neutros en emisiones, estamos comprometidos para que en 2025 toda nuestra movilidad en España sea eléctrica. Y deberíamos empezar a ver que en lugar de potenciar y fomentar recursos económicos, como el plan MOVE, que impulse la movilidad eléctrica en el uso particular, que no tiene ningún sentido, imaginemos que de golpe, mañana todos los vehículos en la ciudad de fuera de eléctricos no tendríamos resuelto nada. Lo que tendríamos que fomentar, impulsar e incentivar, con ayudas realmente reales, es que todos los vehículos de flota, la CAR, VTC, Cabify, taxis, los vehículos de logística de última milla, los vehículos de empresa, todos los vehículos que tienen un uso intensivo, tenían que ser 100% eléctricos mañana, y tenía que haber una infraestructura que realmente les dé soporte para poder realizar sus operaciones de forma segura y con la autonomía necesaria. Hay mucho por hacer, hay mucho por hablar, mucho por dialogar, y la idea es que el usuario realmente tenga más alternativas, más accesibles, más fáciles de poder acceder, y que podamos realmente ofrecerles servicios de movilidad más accesibles. Para terminar, gracias Mario Nichear, no sé si crees que el futuro en ese sentido es la agregación de opciones de movilidad en una misma plataforma que facilite un poco al usuario el tener todas las alternativas a golpe de pulgar, como se suele decir. Bueno, parece un poco inevitable, también desde el punto de vista del ciudadano, porque ahora mismo MiMovil no puede tener más aplicaciones de movilidad, o sea, también en un sentido práctico tiene sentido que vayamos tendiendo a simplificar, porque si no, si seguimos creciendo a este nivel, no nos va a alcanzar la memoria. Sí, tiene sentido, y además tiene sentido que se retroalimente, y que avancemos, también está pasando en modelos interurbanos, pero en los modelos urbanos, o sea, en la movilidad urbana, creo que está siendo especialmente relevante la necesidad de simplificar esa multimodalidad, y yo creo que en el camino nos encontraremos con sorpresas de innovación que hablaba antes, muy bonitas, como que seremos capaces de optimizar cualquier tipo de trayecto que hagamos, de acomodarnos perfectamente a la demanda que exista, de utilizar esa tecnología para realmente conseguir que podamos ajustarnos a lo que el ciudadano quiere en cada momento y a lo que necesita en cada momento, y también a las necesidades que tenemos conjuntamente como sociedad y que hay que tener en cuenta. Sí, yo creo que ese es un poco el camino. En el futuro. Muy bien, pues con esa visión de largo plazo lo dejamos, no tenemos tiempo para más. Había alguna pregunta del público, pero no va a dar tiempo a plantearla. Lo siento por toda la gente que está en el streaming y damos paso ya a la siguiente mesa con Ana. Gracias.